Venga, llegaron los médicos a atrasar al paciente. Miren al paciente. Vamos a ver el paciente. ¿Saben cuál era la función? Se murió feliz. Vamos a escuchar el corazón, doctora. Vamos. Vamos, vamos. Impulso, doctora. Impulso. Nuestro paciente, ¿cómo se encuentra? ¿Se encuentra mal? Listo, deja llevarlo al hospital, doctora. Vamos rápido. ¿Podemos ir con él? Muevanse. Entre todos, doctores, tenemos que ayudarla a subir la ambulancia, doctora. Doctora, ubícate en la cabeza, por favor. Ubícate en la cabeza. Vamos, doctores. A la cuenta de tres. Alzamos. Uno, dos, tres. Vamos, doctores. Primero entro en la cabeza, doctores. Ay, lo llevan al chavo. ¡Qué aguanta de la risa! Pate un brazo por entrar, no Ana. Y no, ahora usted responsable de la clínica. ¡No, por favor! Vamos, doctores. Rápido, va bien. Listo, acuérdense de la masalidad. Sí, doctores. Seguido, hija, los pulso. Pulso, corazón y respiración. Vamos, doctores.